Hola Plácido, buenos días. Muy buenos días Jaime. Hoy tengo el gusto de visitar a Plácido, que es socio de LiderTrust. Hablar de Plácido es hablar de una persona ligada a los recursos humanos desde hace muchos años. Trabajó, como muchos de vosotros sabéis, en Luz & Technology, trabajó en Endesa, en Telefónica... Y lo que es más importante, fue nominado como el mejor director de recursos humanos, nominado por todos sus compañeros hace unos años. Plácido, el motivo de verme hoy contigo es que estoy interesado en investigar sobre algunas competencias directivas. Y me consta que hay muchas empresas que están poniendo mucho énfasis en la visión estratégica. ¿Tú podrías definirme qué es visión estratégica, Plácido? Por supuesto, Jaime. De lo primero agradecerte tu visita. Estoy encantado de estar en tu blog, que cada día tiene más adectos y que todos visitamos frecuentemente. Porque siempre hay algo interesante de lo que aprender. La visión estratégica, junto con el liderazgo, probablemente sean las dos competencias más importantes, más determinantes del éxito para llegar a una posición de alta dirección. Yo creo que son claramente las más representativas. Si hablamos de la visión estratégica, la visión estratégica del negocio, las personas que tienen esa competencia desarrollada demuestran tener una amplia visión en un doble sentido. Por un lado, en cuanto a la amplitud, son capaces de abarcar más allá del ámbito de su responsabilidad más inmediato. Si está en un área, en una división, probablemente su capacidad sería para ir más allá, para entender las otras áreas, las otras divisiones, los otros negocios de la compañía. Por tanto, su visión es mucho más amplia en cuanto al contenido del negocio en el que trabaja. Por otro lado, además de la amplitud, hay una segunda característica muy importante, que es el ver más allá en el espacio de lo inmediato. El tener una visión de anticipar el futuro, de ir más allá en el futuro, y no solamente quedarse en el plazo corto de lo que viene inmediatamente dentro de sus retos de la visión. Como experto en búsqueda de directivos, Plácido, ¿cómo hacéis para averiguar, para descubrir si un directivo posee esta competencia, esta capacidad de visión estratégica? Bueno, una de las capacidades que tiene que tener una persona que se dedique a esta función de la consultoría de evaluación y búsqueda de directivos es precisamente ser capaz de detectar en una buena entrevista evidencias que la persona haya demostrado de lo que ha hecho a lo largo de su carrera profesional, de qué decisiones tomó y qué ocurrió fruto de esas decisiones. Por tanto, sentarse con alguien, indagar en su pasado profesional, en su trayectoria profesional, nos da una gran cantidad de pistas que al buen preguntador le aparecen mucho más claramente de lo que el resto de personas pueden percibir. Por tanto, hay indudablemente preguntas muy dirigidas y muy concretas, junto con evidencias que siempre hay que acreditar, que nos demuestran si esta persona realmente fue capaz de tomar decisiones de alcance estratégico a lo largo de su trayectoria. Para terminar ya, Plácido, a la hora de hacer un plan estratégico, creo yo que es muy importante alinear toda esa estrategia con los valores de la organización. ¿Tú crees que las organizaciones tienen claramente definidas y los viven los valores corporativos? Pues, sinceramente, yo creo que cada día hay más preocupación. Esa preocupación es sobre todo de cara a la galería. Y este es un mal momento, Jaime, para hablar de valores. Lo que nos ha pasado en los últimos dos años en las economías occidentales, incluso a nivel mundial, en casi todos los países ha habido alguna cosa de la que sonrojarse. Pues, hombre, yo creo que no estamos en el mejor momento precisamente para hablar de valores. Lo que nos tiene que dar precisamente el pie para cambiar la situación, para hablar de valores no solamente en el pronunciamiento, de colocarlos en el lugar visible, en el frontispicio de la compañía y en su web, en el lugar preferente, sino también de vivirlos, de vivirlos realmente. Y lo que es más importante, de actuar con base a los valores. Que los comportamientos estén asociados con los valores y que se evalúe, se retribuya, se seleccione, se juzgue en definitiva en base al cumplimiento de esos valores en el comportamiento y la actuación directiva de cada día. Plácido, te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado y, sin duda, buscaremos otra oportunidad donde podamos seguir aprendiendo de ti. Un placer. Muchísimas gracias a ti, Jaime. A ti, Plácido.